Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el mundo. Llegamos al día miércoles 13 de febrero. Un feliz día para todos ustedes queridos jóvenes que me acompañan esta mañana. Espero que puedan tener un día maravilloso en compañía de nuestro Dios. Hoy como todos los días quiero tomarme unos minutos para saludar a Carlos Mauricio Blanco que me hizo llegar un pedido de oración especial. Él pide que oremos juntos porque se encuentra sin trabajo. Yo sé que es una preocupación pero a la vez sé que cuando nosotros le pedimos a Dios, Él actúa en nuestras vidas. Y estoy seguro que muy pronto querido Carlos estarás trabajando nuevamente. Confiemos en nuestro Dios y Él actuará en tu vida. Esta mañana estudiamos el tema, una canción que no se olvida. El texto bíblico se encuentra en Deuteronomios 31.19 y dice Escriban pues este cántico y enséñeselo al pueblo para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos. El caso de la amnesia de Cliff Wearing de quien te hablé ayer es uno de los más graves de los que se tiene constancia. Debido a una infección en el cerebro, su memoria quedó totalmente borrada y su capacidad de formar nuevos recuerdos fue casi aniquilada. Cliff lo olvida todo más o menos cada 7 segundos. Cliff estaba en el hospital desorientado y totalmente perdido. No sabía a quienes lo rodeaban ni dónde estaba. Todo era un enigma. Muy al principio de su enfermedad, Débora, su esposa, descubrió algo extraordinario. Tratando de establecer contacto con él, tomó una partitura y la sostuvo ante sus ojos. Cliff había sido un renombrado musicólogo, virtuoso del piano y del órgano, y director de coros. Sin embargo, Débora no estaba preparada para lo que ocurrió. Cuando la mujer tarareó la melodía, Cliff empezó a cantar la parte del tenor hasta el final de la pieza. Las facultades musicales de Cliff estaban totalmente intactas. Hasta el día de hoy, si el brillante músico se sienta al órgano con una partitura, puede tocar perfectamente y mover y ajustar los registros tan fácilmente como andar en bicicleta. Aún cuando Cliff no puede encontrar el baño de su apartamento, ni siquiera recordar lo que dijo unos segundos antes, es capaz de dirigir un coro con elegancia y sensibilidad, dirigiéndose hacia las diferentes secciones y dándoles la entrada o corrigiendo sus errores. ¿Por qué? Porque los recuerdos musicales se guardan en el cerebro de manera diferente y probablemente más profunda. No es extraño entonces que Dios pidiera a Moisés que escribiera un canto para que Israel lo aprendiera y no olvidara sus instrucciones y amonestaciones. Mediante la música, el mensaje de Dios quedaría profundamente grabado en sus mentes. Fácilmente olvidamos los sermones que escuchamos y los consejos que recibimos, pero las canciones que aprendemos quedan grabadas en la mente como un sello. Por eso es muy importante ser cuidadosos en cuanto a la música que escuchamos. ¿No te ha pasado que hay melodías que no te puedes quitar de la mente? ¿Qué mensaje graba esa melodía en tu mente? Ponte a pensar en la música que escuchas y analiza su mensaje. Ahí encontrarás uno de los factores para la fortaleza o debilidad espiritual. Y por otra parte aprovechan la música como el antiguo Israel para recordar la bondad y el cuidado de Dios. El canto sagrado tiene poder para reavivar la vida cristiana. Que este mensaje pueda ayudarnos a nutrirnos, queridos jóvenes, a poder guardar una canción en el corazón, una canción que eleve el espíritu, una canción que lleve mensaje y sobre todo una canción que te acerque a Cristo Jesús. Bendiciones para ti, querido joven, y mañana te espero para que juntos podamos seguir estudiando la devoción matutina de jóvenes. Nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.devociónmatutina.com O escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com Te esperamos